Mire, Pablo dijo que aprendió a estar contento en cada situación en que estaba, sin importar lo que fuese. Él dijo que había aprendido a no tener mucho y a cómo abundar, cómo actuar cuando tenía mucho y cómo actuar cuando sentía que no tenía casi nada. Si podemos dejar de basar nuestra felicidad en circunstancias, podremos ser felices todo el tiempo. Bienvenidos a Disfrutando su vida diaria. Me alegra mucho que me acompañe hoy. Y oro que lo que tengo que decirle hoy le ayude a incrementar la felicidad en su vida. Y quiero enseñarle de las maneras en que puede incrementar su felicidad. Y sabe, solo al ponernos a pensar, ¿qué quiere la gente realmente? Yo pienso que la conclusión de lo que todos quieren, si lo resumimos en una oración, es que queremos ser felices. Queremos estar en paz también, pero queremos ser felices. Y hay muchas cosas que podemos hacer que incrementarán esa felicidad. Y hay cosas que podemos hacer que prohibirán esa felicidad. Sé que nos gusta siempre culpar las cosas negativas en nuestras vidas y en los demás. Pero en esta instancia queremos hablar de las cosas que podemos hacer. Por supuesto, con la ayuda de Dios. Pero las cosas que podemos hacer que incrementarán felicidad. Así que primeramente, Salmo 51 dice, Deja que los que aman tu nombre se alegren en ti y tengan ánimos elevados. Suena como que Dios quiere que seamos felices. Salmo 118, 24. Este es el día que el Señor ha creado. Nos regocijaremos y alegraremos en Él. Y claro, una de mis escrituras favoritas es Juan 10, 10. El ladrón viene solo para robar, matar y destruir. Pero Jesús dijo, yo vine para que puedan tener y disfruten su vida y que la tengan en abundancia, a plenitud hasta que rebose. Así que quiero que se pregunte hoy, ¿es feliz o es solo un poco feliz? ¿O es realmente feliz? ¿Su felicidad está basada en sus circunstancias? Vea, debemos poder superar eso. Porque si nuestra felicidad y gozo están basadas en circunstancias, en realidad eso pone las circunstancias en control. Y sabemos que vivimos en un mundo donde cosas pasan y sabemos que tenemos un enemigo que es Satanás. Y Él hace que cosas pasen en nuestras vidas. Así que quiero ser una de las personas más felices en el planeta. Y no significa que siempre me la paso por todos lados riéndome y brincando y aplaudiendo. Pero sí quiero tener una tranquilidad alegre en mi vida todo el tiempo. Y he avanzado mucho. Porque honestamente hubo un tiempo cuando no era muy feliz. Y diría que por mucho tiempo no era una persona feliz. Tuve una niñez difícil y un muy difícil primer matrimonio. Y parecía que todos los que me rodeaban siempre me abandonaban o me traicionaban. Eran deshonestos conmigo. Así que vine a ser una persona muy infeliz. Y Dios me ha enseñado a través de los años algunas de las cosas que hoy voy a compartir. Así que ser feliz o la felicidad en el diccionario Webster del 1828 dice que es estar disfrutando de sensaciones agradables con la posesión desde la posesión de lo bueno. La felicidad se manifiesta en niveles. Uno puede ser feliz o ser muy feliz. La única persona que puede real y permanentemente ser feliz es aquella que disfruta de paz mental y vive en el favor de Dios. Y vemos que el gozo o disfrutar significa la pasión o emoción acelerada por la adquisición de la expectativa de lo bueno. Y vamos a hablar de eso mucho. Así que quiero que se pregunte ahora, ¿qué está esperando obtener de este día? Y dirá, bueno, yo no sé, yo espero a ver qué pasa. Bueno, esa no es la forma de hacerlo. Y dirá, bueno, estoy solo esperando que algo malo pase, porque así pasa todos los días. Ciertamente no debe ser así. Aunque yo era así en una época. Tantas cosas malas me pasaron en mi vida que en la actualidad tenía miedo de esperar algo bueno porque temía que me iba a decepcionar. Pero la felicidad viene del esperar cosas buenas en nuestra vida. Y en la actualidad es la definición de la esperanza. Cuando la Biblia dice que debemos estar llenos de esperanza, significa que, a propósito, hay que esperar que algo realmente bueno esté a punto de pasar en nuestra vida en cualquier momento. Basamos esa expectativa en el hecho de que Dios es bueno. Así que, ¿qué espera obtener de la vida? Bueno, una de las primeras cosas de las que podemos hablar está en Romanos 15, 13. Y será la base de este primer punto. Le quiero hablar de cómo puede incrementar su felicidad. Que el Dios de esperanza les llene de todo gozo y paz al creer. Así que, nuestra felicidad está basada grandemente en lo que creemos. No hay esperanza de tener felicidad hasta que una persona llegue a aceptarse a sí misma. ¿Qué cree acerca de sí mismo? ¿Usted cree que Dios le ama? ¿Cree que Dios está contento con usted? Esa está dura, ¿verdad? La mayor parte de la gente no quieren decir, sí, creo que Dios está contento conmigo porque todos sabemos que somos imperfectos. Pero vea, el amor de Dios para con nosotros es incondicional. No se basa en lo que haga. Está basado en quién Él es. Así que, yo creo todo tipo de cosas malas de mí misma. Pero he aprendido ahora a creer lo que Dios dice. Y si lee su palabra, mire, usted es precioso, tiene dones, talentos, tiene valores, preciado. Dios tiene un propósito para usted en el mundo. Usted es hermosa o guapo, cualquiera sea el caso. Ahora, si comienza a compararse con otros, entonces tal vez piense, bueno, no lo soy. Pero vea, no tenemos que compararnos con nada ni nadie, porque todos somos únicos como individuos. Y todo lo que Dios hace es bueno. Después de crear todas las cosas, Él contempló todo y dijo, esto es bueno. Y luego tomó un día para celebrar. Él descansó el séptimo día. Segunda de Corintios 5, 17, dice, si alguno está en Cristo, ¿es un creyente usted cree en Cristo? Bueno, de ser así, se considera que usted está en Él y Él está en usted. Si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las viejas cosas han pasado y todas las cosas son hechas nuevas. Ahora, me gusta explicar esto así. Todas las cosas se vuelven en nuevas posibilidades. El momento en que es salvo, tal vez no actúe diferentemente, no se vea diferente. Pero si continúa en la palabra de Dios, estudia la palabra, aprende la palabra y aplica eso a su vida, entonces poco a poco va a cambiar. Así que me gusta decir que cuando nacemos de nuevo, venimos a hacer un nuevo barro espiritual. Y si somos flexibles, moldeables en las manos de Dios, y comenzamos a hacer lo que Él quiere a su manera y no la nuestra, nos daremos cuenta de que tenemos una vida nueva. Y quizás tome tiempo. De hecho, no es quizás, sí tomará tiempo, pero Dios nos cambiará de un grado de gloria a otro. Dios nos está edificando. ¿Ha notado que Jesús fue un carpintero por oficio? Los carpinteros edifican cosas. Y en Hebreos 3, 4 dice, pues, toda casa es edificada por alguien, pero Dios es edificador de todo. Así que estamos completos en Cristo, pero el estar completo debe ser realizado en nuestra vida día tras día. Somos hechos la justicia de Dios en Cristo. ¿Lo puede creer? ¿Cree usted hoy que está bien con Dios? No porque lo haga todo bien, sino porque Jesús lo hizo todo bien. Y Dios, el Padre, lo ve a usted a través de Él. Ahora, quiero asegurarme que lo entienda. Es tan importante que nos sintamos bien acerca de nosotros mismos y no mal. Y vea, eso va en contra de cualquier tipo de forma de pensar religiosa y legalista que jamás hayamos tenido. Porque la religión legalista básicamente enseña que debemos sentirnos que somos pobres, miserables, pecadores y sin valor. Y en realidad, aparte de Cristo, lo somos. Pero al recibirle a Él como Señor y Salvador y estar en Él y Él en usted, Segunda de Corintios 5, 21, dice, El que no conoció pecado, se hizo pecado para que llegáramos a hacer la justicia de Dios en Él. ¿Captó eso? Lo diré de nuevo. El que no conoció pecado, ese es Jesús. Se hizo pecado. Él llevó todos nuestros pecados sobre sí mismo. El que no conoció pecado, se hizo pecado para que nosotros llegáramos a hacer la justicia de Dios en Él. Así que Dios le ve, Él le ve. Una traducción dice, como que está bien con Él porque Él lo ve a través de Cristo. Yo ni sé cómo decirle cuánto tiempo me tomó para repasar y repasar y repasar y repasar eso hasta que llegó a ser una revelación en mi vida. Y yo no creo que necesitamos información, necesitamos revelación. Las cosas tienen que llegar a ser muy reales para nosotros, algo que nadie nos pueda arrebatar. Y yo sé que hago cosas mal y sé que usted hace cosas mal. Todos cometemos errores y hacemos cosas malas. Pero Dios aún nos ve rectos delante de Él porque Él ve el corazón. Dios es un Dios que ve nuestro corazón. Él no solo ve lo que hacemos, Él ve nuestro corazón. Mire, Pablo dijo que aprendió a estar contento en cada situación en que estaba, sin importar lo que fuese. Y yo creo que la razón por la que Pablo pudo decirlo es porque él sabía todas estas cosas. Sabía que amaba a Dios, que era recto delante de Dios, que sus pecados habían sido perdonados. Sabía que Dios le amaba incondicionalmente y que Dios tenía un buen plan para su vida. Así que, por lo tanto, creía que él podía estar contento donde estuviera. Porque sabía que Dios iba a obrar lo que estuviera pasando en su vida para el bien de Él. Él dijo que había aprendido a no tener mucho y a cómo abundar, cómo actuar cuando tenía mucho y cómo actuar cuando sentía que no tenía casi nada. Si podemos dejar de basar nuestra felicidad en circunstancias, podremos ser felices todo el tiempo. Déjeme decirlo de nuevo, si podemos dejar de basar nuestra felicidad en nuestras presentes circunstancias, podremos ser felices todo el tiempo. No malgaste su día preocupándose del ayer, preocupándose del mañana. Deje eso en las manos de Dios. No hay nada que Él no pueda controlar. Y en vez de malgastar su energía en eso, enfoque su energía totalmente en el día de hoy. Viva su vida un día a la vez. Y le cuento que estoy aprendiendo eso más y más. Siempre aprendemos. No importa cuánto tiempo caminemos con Dios, aprendemos. Y estoy pasando una situación ahora con muchas personas. Y lo he dicho varias veces a diferentes personas esta semana con las que he hablado. Bueno, miren, lo estoy tomando un día a la vez. ¿Y sabe qué? Día tras día, la respuesta se me hace más clara que el día anterior. Y les cuento ahora mismo, parece que todo va a salir muy bien. No te puedes ir sin antes suscribirte a nuestro canal para que puedas estar pendiente de todo nuestro contenido que estaremos subiendo acá en el canal de YouTube de Enlace. Además, quiero invitarte que si te gustó este video puedas comentar en la cajita de comentarios y poner de qué país nos estás viendo y además qué te pareció este y todos los videos que tenemos en nuestro canal de YouTube.